Bebé, yo te estuve buscando pa' decirte que todo terminó Que te vaya bien, bebé Lo nuestro hoy no tiene perdón de Dios Ahora yo ni puedo tocarte Por mucho que te tenga adelante No me trates de único culpable Ya sabías que nunca iba a ser como antes Y ahora que todo cambió, bebé Yo también Y si te vas con otro a mí me da igual Quién, bebé, como yo no es nadie Pero si me congela el corazón Que te vaya bien, mami Déjame solo Que yo ando tomando, dando vueltas por el lado Con ese culito portada de Playboy Claro que dolió, baby Pensaba en toda la noche que ya no vienes Ahora otra me mira y me dice que soy su nene Todo lo que viví contigo ya, nada me conviene Porque yo me tiene pensando, bebiendo y fumando Llevamos tiempo, mami Sin hablar, no lo siento Estoy con mi banda Ahora me tiene pensando, bebiendo y fumando Llevamos tiempo, mami Sin hablarnos Lo siento, estoy con mi banda Ahora ya ni puedo tocarte Por mucho que te tenga adelante No me trate de único culpable Ya sabías que nunca iba a ser como antes Y ahora sí que todo cambió, bebé Yo también Y si te vas con otro a mí me da igual Que, bebé, como yo no hay nadie Pero si me congela el corazón Que te vaya bien, mami Déjame solo Que yo ando tomando Dando vueltas por el lado Con ese culito por todo de mí, bebé Pero ahora quedó, bebé Pensaron toda la noche Que ya no vienes Ahora otra me mira y me dice que soy su nene Todo lo que viví contigo ya no me conviene Yo isolated Yo 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 обс Ob 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 Ob